Como muy bien sabemos, hemos estado probando muchos sistemas operativos, entre ellos sistemas operativos como por ejemplo Windows que están basados en Customs y ese tipo de cosas en computadoras no compatibles, pero también hay distribuciones de Linux. Y este es el caso de este video. En este video estamos revisando una distribución que se llama XeroLinux. XeroLinux es una distribución que está basada en Edge Linux. Por si no lo sabían, Edge Linux es una distribución que está basada principalmente en la social informática y también en educación de privacidad y seguridad. Por así decirlo, de privacidad correspondiente a datos. Pero ¿qué pasa con esa distribución? Esa distribución tiene fuerte de Edge Linux, no sabían nada, es una distribución basada principalmente en la ciudad informática, pero que acaba de destacar de esta. Bueno, eso tiene una gran comunidad, por así decirlo, detrás de ella y por ende mucho desarrollo, lo que quiere decir que todas las aplicaciones, programas y quizás errores que sobrejan en el sistema se pueden solucionar con esos comandos o esos programas. Otra cosa que cabe destacar es que la estabilidad del sistema correspondiente a lo que consume y la estabilidad no solo tiene que ver con animaciones, con funcionalidades y todo esto. El sistema va muy pulido. Yo podría decir que esta distribución al estar basada en ArcheroLinux, por lo que por lo general esas distribuciones basadas en ese sistema son un poquito robustas. Y no le permite mucho al usuario, como que personalización y ese tipo de cosas tan fácilmente. Y aparte también de eso, todo lo que tiene como Contras Pro, es como que el Pro, por ejemplo, las animaciones, las funcionalidades, por ejemplo, esa forma de cambiar de una aplicación a otra. A mí me gustó bastante, sin tener en cuenta que es como que cada rincón de sistema está hecho, como que si fuera un sistema perfecto, un sistema que realmente necesitas, porque el sistema tienes muchas cosas. Como por ejemplo, algo parecido a lo que tiene Mac OS, cuando tienes alguna ventana abierta, las configuraciones aparecen en la parte superior, como podemos ver aquí. Las configuraciones no aparecen dentro de la ventana, aparecen fuera de la ventana y arriba las configuraciones. Eso se parece a mucho Mac OS. Otra cosa que me gustó, que se parece a Mac OS o algún otro sistema, es los síconos. Los síconos se parecen mucho, principalmente a los síconos Android. Es simplemente centrar a la tienda de aplicación y aplicar todo. El catálogo, el sistema de ventana, podemos descargar. Otra cosa que me gustó de sistema es que trae una tienda de aplicación. Tiene una tienda de aplicación que tenemos que descargar o activar, que son algunos de los programas. Por ejemplo, de distrito de SEO, de audio, de libre de Ops, que es el tipo de programas. Aquí en Linux hay un mundo de que nos va a permitir descargar, abrir, es bastante bueno. Es una tienda, sabe sacar el Google, es un poco de Google, es un poco de Google. Es totalmente gratis. De una manera totalmente gratis. Hay una pequeña complejidad o un pequeño puente, por así decirlo. ¿Por qué digo puente? Porque hay programas que son totalmente gratis, pero cada vez no sabemos cómo utilizar. Otra cosa es el consumo, pero tiene que ver con recursos del hardware y el sistema. El hardware y el sistema va muy acompañado. ¿Por qué digo eso? Porque vieron las configuraciones como un IVAN y segundos atrás. Y a lo que va a sacar el sistema es que el sistema es muy bueno. ¿Por qué? Porque los decritos mínimos son muy buenos. Por eso los decritos mínimos. Simplemente tener 2 GB como mínimo, un procesador de 1 o 1.5 GHz, 32 o 64 bits. Yo recomendaría de 64 bits. Sin importar el año. Que otra cosa que me gustó del sistema es como que las configuraciones. Las configuraciones de sistema incluyendo que sistema cualquier persona podría utilizarlo. Si ya no estás buscando un sistema que no te gusta Windows por temas de robustez. Que el sistema no es muy personalizable. O que tu computadora se quedó obsoleta por Windows. Porque por ejemplo Windows 10 no le funciona. Y Windows 7 es muy, por así decirlo, muy viejo y muy robusto. Bueno, ese sistema está para eso. Para hacer tareas, para ver videos en YouTube. Para hacer desarrollo ya sea de código. O para simplemente sacar el jugo con tu computadora. Computadoras un poquito actuales. Windows a veces no le saque el jugo como debería hacerlo. ¿Por qué? Porque temas de la licencia programada y ese tipo de cosas. Otra cosa que yo siempre salto de Windows, de Linux. Es que de un Linux las actualizaciones no repientan el sistema. En Windows en una actualización tú puedes perder el sistema. Perder literalmente todo. Aquí no, aquí simplemente tú actualizas si quieres. Simplemente actualizas de seguridad. Y no quieres nada que se cambie. ¿Puedan ingresores de por ejemplo de Wi-Fi, de YouTube, de tarjetas de video? No, aquí simplemente no lo haces y ya. Otra cosa es que ese sistema también trae soporte para tarjetas de subsidia. Cuando vas a instalar el sistema. Que también les voy a dejar el video en la descripción. Cuando vas a instalar el sistema. Te da tres opciones. Si quieres instalarlo para una computadora normal, para una computadora de 32 o 64 bits. O si simplemente quieres instalar el sistema para una computadora que tenga tarjetas dedicadas a NVIDIA. Bueno, aquí lo vas a tener. Otra cosa son las configuraciones de Windows. A mí me gustaron mucho porque las configuraciones del sistema son muy fácil de utilizar. Es un poquito parecido a Android y las configuraciones como que las aplicaciones o los iconos de las configuraciones. Aparece en un lado. Tú quieres indagar más sobre esto. Bueno, entras a ese apartado y aparece a un costado. Y las configuraciones siguen apareciendo ahí. Lo que quiere decir. Tú quieres salirte de un lado o quieres indagar a un lado. Es como que todo se engloba a que el sistema sea fácil de utilizar. Que cualquier persona se pueda ajustar a ello. Porque porque la tienda de aplicaciones se permite descargar cualquier tipo de aplicaciones. Que por lo general lo utilizamos para hacer ofimática. Ya se llámese a hacer de área seguro. Excel como el PowerPoint. O hacer tareas o trabajos en tu propio trabajo. Aparte de eso, la estabilidad del sistema engloba. Y cualquier computadora se podría adaptar a este sistema. Bueno, llegar a esta parte del video. Te recomiendo que desayas, compartas, suscribas. Y que por supuesto el video te haya ayudado y gustarte.